¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Nueva edición, la segunda de Canal 2 Noticias, ya desde la ciudad de Mar del Plata para gran parte de la costa atlántica, saludando e integrando a las ciudades vecinas Necochea, Miramar, comandante Nicanor Otamendi, también la vecina Pinamar, Ostende, Valeria del Mar, el saludo también para Tandil, Sierra de los Padres, Mar del Plata toda, y aquellos que nos están siguiendo en www.canal2mdp.com.ar ya en el comienzo de otro fin de semana en la ciudad de Mar del Plata, con buena temperatura, cielo algo nublado, por estos momentos una máxima de 26 grados centígrados, con algunas tormentas aisladas para el resto de esta tarde noche. Dice por aquí la información que desde lo meteorológico para el próximo fin de semana, el día sábado se prevé una mínima de 17, una máxima de 28 con cielo parcialmente nublado, domingo 11 de mínima, 22 de máxima, algo nublado, lunes 12 de mínima, 27 de máxima, con cielo algo nublado. Dice por aquí la información que es suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional, la última semana de vacaciones para los chicos, ya el lunes comienzan las clases, y habrá operativos para evitar algunos disturbios, como así también el consumo de alcohol antes de la vuelta a clases. El municipio, conjuntamente con la policía, están coordinando distintas tareas de control preventivas de cara a los festejos del denominado último primer día, esto es en la madrugada del primero de marzo, se va a intensificar la presencia en los lugares de mayor concurrencia de estudiantes, y se van a notificar también a los comerciantes. Dice por aquí la información, entendiendo que los chicos ya tienen, esto como tradición, queremos que puedan festejar, pero de manera pacífica, y por eso se va a realizar un control preventivo, esto para la próxima semana, esto va a ocurrir en la madrugada del primero de marzo, las áreas municipales que van a participar, la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, que en este sentido, trabajan de manera aunada para evitar cualquier tipo de inconvenientes en el comienzo de las clases de la secundaria, a partir del primero de marzo, entonces, próximamente, como se está anunciando. Vamos con el primero de los temas en esta segunda edición de Canal de Noticias, tiene que ver con el anuncio realizado por el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, ha confirmado últimamente que va a ser precandidato para la presidencia de la República y que va a competir en las PASO, de esta forma, aseguró que el país tiene un porvenir muy positivo, esto lo dijo Daniel Scioli en declaraciones a la prensa, en horas de la tarde noche de ayer, el cuenten conmigo es que cuenten con mi experiencia para hacer lo que haya que hacer, expresó en las últimas horas, en referencia a la carta que publicara durante la semana en las redes sociales respecto de los planes para este año electoral, Scioli aseguró además que será precandidato porque no puede ser indiferente, no puede encarar algo sin estar convencido de que lo puede hacer bien. En esta línea señaló estar absolutamente convencido que con su experiencia y agenda de desarrollo tiene una profunda convicción que inexorablemente el país tiene un gran destino y por venir por delante muy positivo porque hay sectores estratégicos que el mundo demanda y que hay que desarrollarlos, según dijo en declaraciones a la prensa, el actual embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, por ejemplo, dijo entre otras cuestiones, que el gasoducto Néstor Kirchner es el gran futuro de la Argentina, dijo que Brasil le ha permitido entender la agenda moderna, la inteligencia artificial, la demanda del sector agroalimentario, las preocupaciones de la juventud. También remarcó enfáticamente el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, las PASO potencian, son importantes que haya la mayor participación posible, completó diciendo el actual embajador argentino, Daniel Scioli, que confirmó su precandidatura presidencial en las PASO en el frente de todos. En toda la actualidad informativa desde Canal 2 Noticias, en esta segunda edición hablamos de la instalación en el día de ayer con el anuncio oficial de la compañía internacional Langweston, que se va a ubicar concretamente en el Parque Industrial General Sabio sobre ruta 88 de la ciudad de Mar del Plata. Va a producir anualmente aproximadamente unas 100.000 toneladas de papas fritas, en este caso, y va a dar en mucha mano de obra 250 puestos de trabajo en esta oportunidad de manera directa y aproximadamente unos 3.000 de manera indirecta. Y después de muchísimo esfuerzo, pero bueno, como decía Ignacio, siempre muy apoyados por el Consejo Deliberante, la gente de la municipalidad, la gente de la provincia y de la Nación, así que acá estamos y si todo sigue su transcurso normal, en julio de 2024 tendremos esta planta ya produciendo papas fritas y exportándolas a todo el mundo. Como decimos siempre con este trabajo, que no es quizás el esencial para hacer las papas fritas, pero que ya hay trabajo indirecto para Mar del Plata. Sí, desde ya, con las obras que se están haciendo y todo lo que hace a la periferia de la construcción de la planta, y por supuesto que después, una vez que la planta ya está en funcionamiento, el cálculo habla de 3.000 puestos indirectos de trabajo. Noel, ¿cómo surge la idea de ser parte de esto? Bueno, como dijimos cuando nos tocó hablar, nos dimos cuenta que esta era una industria global, en donde había que tener un socio de peso a nivel mundial, y fuimos a buscar con Federico, allá hace unos años, a Lamb Weston, que es la compañía más grande de Estados Unidos, en este rubro de papas, de productos de papas congelados, y bueno, como lo intenté transmitir, se combinó la confianza mutua con ellos, la confianza de las autoridades de Mar del Plata, y de la Nación, en que el proyecto era posible, que lo íbamos a hacer, y se combinó con esa confianza el cumplimiento de la palabra. Todas las partes cumplieron lo que dijeron que iban a hacer, y hoy esto es reflejo de eso, y vamos a cumplir la palabra de que la planta, como se la ve en esta figura, en un año y medio, como decía Federico, esté funcionando aquí en el parque industrial. Más allá del trabajo de la planta, es trabajar con los productores paperos de la zona, también usted mencionó en su discurso, gracias a Hernández, que es una persona que tiene un lavadero de papas muy importante, el único en la zona, el Mar del Plata. Sí, la verdad es que, por supuesto, que todo nuestro crecimiento va de la mano del crecimiento de los productores de la zona, y de industrias y empresas que se quieran acercar a nosotros para empezar a producir papa. El impacto va a ser muy, muy grande, no solamente en la zona de Mar del Plata, sino que también en la zona de Valcarce, y Tandil, o Tamendi, y en otras zonas de producción del país. La papa de esta zona es muy buena. La papa de esta zona es muy buena, es muy buena a nivel mundial. ¿Qué puede darnos como reflexión de todo este trabajo que se lleva adelante en un país donde en estos momentos la situación no es tan fácil, ni para los empresarios, ni para la clase media, ni para algunos sectores que están bien vulnerados? ¿Qué nos puede decir? Bueno, creo... ¿Tanta experiencia en el mercado? Sí, sí, obviamente que ya sabemos que la situación en Argentina es complicada, pero creo que proyectos como este, bueno, van en la dirección correcta de proveer puestos de trabajo de calidad, donde la gente se va a capacitar, donde va a poder crecer, va a poder aprender muchas cosas nuevas, y bueno, Mar del Plata tiene 5 universidades, o sea que es un lugar que tiene todo el potencial para seguir atrayendo inversiones con valor agregado. Solo para dar una idea, una tonelada de papa pre-frita congelada vale 4 a 5 veces más que una tonelada de papa en fresco, o sea, el valor agregado de esta industria es altísimo. Entonces, creo que más allá de los problemas, la reflexión que también creo que hay que hacer es cómo cuando hay un proyecto que lo justifica, los argentinos saben dejar de lado sus diferencias circunstanciales. Nosotros desde el primer momento que vinimos en 2015, Consejo Deliberante, uno no se daba cuenta de qué partido era cada uno, estaban todos apoyando este proyecto, y nosotros cumplimos la palabra que le dimos al Consejo, pero el Consejo en forma unánime nos apoyó, y lo mismo nos pasó con las distintas administraciones municipales, con lo cual yo tengo confianza en que encontremos un camino de crecimiento y no le demos tanta atención a las diferencias. Por último, y para finalizar la nota, Federico, la pregunta es, ¿es necesaria la circunvalación que se prometió desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires en estos momentos? Es necesaria la circunvalación, es muy necesario el puerto, el puerto es extremadamente necesario, y bueno, por supuesto que seguir desarrollando el parque industrial también forma parte de este proyecto. Bien, vale la pena recordar algunas cifras, entonces aproximadamente 100.000 toneladas de papas perifritas por año, es lo que va a producir la Lamb Weston aquí en la ciudad de Mar del Plata, con una inversión de unos 240 millones de dólares. Esta compañía con capitales de los Estados Unidos va a dar trabajo directamente a unas 250 personas de manera directa y de manera indirecta. Como decían algunos referentes del sector también, va a estar proporcionando tareas entonces a unas 3.000 personas aquí en la ciudad de Mar del Plata. Hacen hincapié, como lo decían recién en la nota, respecto del anuncio formulado oportunamente, respecto de la licitación para las obras de la avenida de circunvalación de la ciudad de Mar del Plata, anunciado oportunamente por el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este sentido, que dicen algunos referentes del sector, desde el mismo parque industrial de la ciudad de Mar del Plata, a través de la palabra de Jevalier, su titular, como así también desde la Secretaría de la Producción Local. Escuchemos. Hoy es un día muy especial, no para el parque industrial, es un día muy especial para Mar del Plata, para los marplatenses y batanenses. Hoy podemos ver el inicio de esta obra, en realidad ya se inició, por eso yo siempre digo que los puestos de trabajo ya se empezaron a generar, porque si uno veía este predio hace dos años, era inaccesible. Hubo que hacer limpieza de suelo, hubo que hacer movimiento de suelo, lo que se ve acá son ya, se están preparando las bases para una planta de alta tecnología, que va a exportar más del 90% de lo que va a producir, por lo tanto eso va a movilizar al puerto de una manera beneficiosa para toda la ciudad. Y verlo, la verdad que verlo de esta manera, formalmente inaugurado por los socios argentinos y norteamericanos que llevan adelante esto, que es Land Weston, alimentos modernos, es como terminar con un sueño que estábamos esperando, porque esto moviliza mucho y acomoda territorialmente de una manera muy beneficiosa a todas las otras empresas del parque industrial, así que estamos realmente muy contentos, es un día, vuelvo a insistir, muy importante para Mar del Plata, es una inversión muy grande, y que para buscar una inversión igual en Mar del Plata, hay que remontarse, no sé, a décadas atrás. Chevalier, hoy se está dando por inaugurado este sector, doctor, pero ¿podremos decir que dentro de poco tiempo habrá otros sectores inaugurados acá en Mar del Plata? Sí, esto porque por la gran superficie y por la importancia que tiene esta empresa, productora de papas pre-fritas, ocupando una superficie de 19 hectáreas, es muy importante, sin embargo, todas las empresas que vienen al parque industrial son importantes, en el año que pasó se han cedido 5 lotes, así que 5 lotes, digamos, 5 empresas, se han aprobado 5 empresas más que van a venir al parque industrial, este año creo que otras tantas más van a llegar al parque industrial, si uno mira alrededor ve plantas en obra, plantas en ampliación, plantas que se están construyendo, plantas que están hace mucho y que están ampliando su capacidad productiva, así que el parque industrial tiene un movimiento muy, muy importante, vuelvo a decir, que impacta en toda la ciudad. Bueno, un día de festejo realmente siempre es una alegría cuando uno ve que se empieza a concretar o se empieza a ver, porque en realidad están trabajando ya hace un tiempo, pero claramente ahora se empieza a ver desde el suelo por arriba, esta piedra fundamental de este emprendimiento que estamos convencidos que no solo va a cambiar la realidad que vemos aquí adelante, sino va a incidir fuertemente en la matriz productiva de Mar del Plata y va a derramar también otras empresas de mediano y otro tamaño que le van a asistir como proveedores y como clientes. Que la ciudadanía de Mar del Plata y Batán sepa lo que está sucediendo en el parque industrial, es importante para mostrar que hay empresas que están interesadas en la ciudad. Absolutamente, acá estamos viendo a una empresa de primer nivel mundial invirtiendo de forma directa en Mar del Plata, en un predio que son casi 20 hectáreas, estamos hablando de 220 a 250 empleos de forma directa, para tomar una dimensión son 80 camiones diarios de mercadería que entran y salen solo para esta empresa, 90% exportable, o sea que además va a generar un movimiento de contenedores de exportación que esperemos que pueda empezar a salir por el puerto de Mar del Plata y eso motive a otras empresas a poder salir por Mar del Plata en lugar de otros puertos como está pasando hoy. Así que estamos adelante de una empresa que además invierte fuertemente, ya lo hemos visto en otros lados, en apoyar a los productores, en ayudarlos a desarrollarlos y en formalizar su actividad. Así que realmente estamos con una expectativa muy grande. Vamos a otros dos temas en esta segunda edición de Noticias con declaraciones del Ministro de Economía, Sergio Massa, que está en la India en estos momentos en el marco de la reunión del G20, reclamó precisamente ante este organismo poner en la agenda de los organismos el costo de la guerra en Ucrania, dice hasta el momento parte de la información que saca a conocer el diario La Prensa de Buenos Aires. De esta forma, el funcionario remacó que para la Argentina un tema central respecto de lo que reiteradamente se ha planteado alrededor del tema de la guerra, es clave que los mismos países que en este ámbito reclaman que pongamos en agenda la gravedad del daño de la guerra en materia económica, den mandato a los directores de los organismos multilaterales para que los países que fuimos víctimas económicas de los daños de la guerra seamos escuchados cuando vamos a este tipo de foros, dijo Massa, quien viajó a la India acompañado de una comitiva compuesta por el titular del central, también del INDEC y el encargado de la relación con organismos Marco Lavania y la secretaria de Energía Flavia Rollón, dice hasta el momento la noticia. Vamos a otro de los temas, con algo de fragancia, con perfume, en definitiva, es la siguiente nota porque, bueno, presentó en el día de ayer en el Hermitage Hotel de la ciudad de Mar del Plata, su nueva línea de perfumes Analia Mayorana, que en esta oportunidad, bueno, cuenta la elección de las fragancias precisamente para este 2023 de un perfume para mujer denominado Ana. Esto nos contó. Esta vez vengo por mi perfume Ana, es un perfume dirigido a todas las mujeres y bueno, y también a las adolescentes, abuelas, es un perfume que te diría que no tiene edad y como digo siempre, es un accesorio invisible, pero es esa polenta que tiene esa fuerza que te invita a levantarte a la mañana y decir, bueno, es una forma también de vestirse, de empoderarse, ¿no? Y a eso me dedico con las mujeres. Si hablamos de esencias, de fragancias, ¿qué es lo que nos podés contar en este perfume? Bueno, en este perfume lo que más encontrás, en realidad es como un mix, ¿no? Que nada, como siempre digo, hay que ponérselo de un lado del otro, esperar un poquito, nunca estar haciendo así porque ya cambiás ese aroma que a veces las mujeres nos confundimos. Y bueno, traté de ir por lo que le gusta a la mujer argentina, que es la vainilla, que eso no puede faltar, el jazmín. También fui de poner un poquitito, un poquito así de ananá, para que esté esa cosita frutal, que nos encanta, y por un tema también de estaciones del año. Y no puede faltar las rosas, que es algo que, bueno, que me lleva a mi infancia. Fue un perfume hecho con mucho amor, recorrió todas las etapas de mi vida, desde chiquita, la casa de mis abuelos, los barrios. La verdad que fue algo muy lindo hacerlo, empezó ya hace unos años, antes de la pandemia, lo hice, lo lancé, y bueno, y esta vez me tocó amar del plata, y ya pensando en un próximo, seguramente. Y recién hacías referencia que es para todo tipo de público, ¿no? Sí, la verdad que trato de que, bueno, en realidad es un perfume que yo me inspiré en una serie que se llama Velvet, que está en Netflix, no sé si puedo decir tanta marca, pero bueno, que tiene que ver con la época Art Deco. Y me gustaba esa cosa de ver esas botellas de whisky, que ya ahora quizás cuesta tanto verlo, ¿no? Y esos vasos fuertes que tienen importancia. Entonces dije, quiero que en una cómoda de una casa, en una mesita de luz, en un baño, eso dé prestigio, ¿no? Entonces digo, bueno, ya que es un perfume, que también tenga otras opciones, y si lo sacás de la cartera decís, guau, qué polenta tiene esto. Así que pensé tú un poco. Sí, tiene eso de un poco del pasado y también del presente y la gran cantidad de actividades que tenemos hoy en día, ¿no? Porque hablas de algo de todo el día, de estar aptas para todas las actividades que tenemos a lo largo del día. Bueno, excelente pregunta porque es así, es dedicado a la mujer, como yo digo, a 4x4. Acá no importa lo que ejerzas ni qué profesión hagas, sino es para la mujer que dice, bueno, me levanto y hoy me pongo una meta. Yo siempre hablo y digo de esta cosa, de la meta corta, ¿no? No estas cosas que son como inalcanzables, sino esa cosita de decir, bueno, hoy voy a poner mi semillita, ¿no? Y voy a empezar por esto. Y que esto te impulse a eso. No es siempre que los chicos, que el marido, que mi mamá, que los abuelos, pensar un poquito más en nosotros, sin llamar a decir ombligos, ¿no? Pero sí pensar en nosotras. Yo creo que nosotras como mujeres nos merecemos un montón. Nos merecemos también ser felices, tener esos momentos nuestros, ya sea, no sé, leyendo un libro, un artículo, o cerrando los ojos con una música que nos haga bien. A mí toda esta transformación de hacer un perfume también me hizo a seguir una profesión. Me acabo de recibir de coach. Así que es como que todo tiene que ver, ¿no? Es autoalimentarse todo el tiempo y retroalimentar al otro y estar con el otro. Así que quiero a través de mi perfume poder estar con ustedes. María, recién dabas unos tips de ponérselo en ambas muñecas, esperar un tiempo. ¿A dónde va el perfume en el cuello? ¿Detrás de la oreja, en el cuello? Bueno, mirá, yo siempre digo acá, atrás del pie, en el pelo, se lo ponen acá, tac, tac. Tampoco van a estar todos a full, no, 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 no es época de tampoco tanto gasto, pero igual como es accesible, es un perfume accesible, te deja que sí, que esté suelta, que nada, que te lo saques de la cartera, pero como decís vos, atrás del pelo y eso dura. Pero ya cuando haces todo un tema de ropa por todos lados, ya se va, no, ya es demasiado. Pero bueno, pero no tiene una estación del año, por eso puse tanto mix. Hasta le puse algo que se llama casis, que es una fruta que es muy sofisticada, que hace que desde ese lugar vos te encuentres como diferente y te muestres así, bueno, acá estoy yo. Vamos a Bella Victoria en esta oportunidad para hablar de la realización del foro de las colectividades. Será este fin de semana desde las 18 horas. El 25 y el 26, y es muy importante aclarar que si uno de los dos días llueve, lo pasamos igual al 27. Los invitamos a toda la colección, a toda Mar del Plata, a los que no están en Mar del Plata, a todos, porque son 30 colectividades que vamos a participar. El Crisol, no es una. ¿Qué es lo que va a estar presente? ¿Qué es lo que se va a poder ver allí? Y bueno, va a estar todo el espectáculo a partir de las 6 de la tarde. El mismo sábado, 6 y media más o menos, entre 6 y cuarto, 6 y media, se larga el primer desfile. El desfile de todas las colectividades con sus trajes típicos y con sus banderas, sus estandartes. Y obviamente vamos a entonar nuestro himno nacional argentino. Y bueno, a partir de ahí, espectáculo los dos días, desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Y aparte, la parte gastronómica, que no deja de ser menos para mucha gente, porque cada colectividad tiene su comida típica de sus regiones. Es que no las voy a nombrar una a una, porque me voy a quedar mal con todas. Son 30, si no te saco el programa. Y bueno, yo que soy de colectividad italiana, normalmente me voy a las otras colectividades. La italiana la conozco, así que me voy a comer cosas típicas de otras regiones. Y muchas veces me traigo algo para casa también. Es un momento para conocer otras culturas, ¿no? Exactamente, es eso, es conocer otras culturas. Van a haber alguna sorpresa, porque todos los años agregamos algo más. Y este año decir que somos 30, es una maravilla. Y las colectividades que todavía no estén con nosotros, que se acerquen. Que se acerquen, porque aunque no tengan los papeles al día, nosotros nos vamos a ayudar, junto con la Dirección Internacional de Colectividades y Cultos, a que hagan sus papeles y que puedan incorporarse y estar bien con todos nosotros y poder apoyarlos en todo. La palabra entonces de este señor, que ya se encuentra en España, sí, viajó de urgencia junto a su señora a través de una colecta que hicieron vecinos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Bullying es el tema en cuestión en esta oportunidad. ¿A qué hay que estar atento o atenta, concretamente, cuando llegan las distintas señales de un chiquito que esté yendo, por ejemplo, a un establecimiento educativo de corta edad? Por supuesto, ¿cómo ocurrió, concretamente, allí en la zona de Cataluña, en España? ¿Cuáles son los indicadores? Las alarmas que no se deben descuidar. Un equipo de Canal 2 Noticias estuvo dialogando, en este caso, con Federico Cermelo, quien es referente de la Cámara de Diputados y dio detalles a propósito de esta terrible problemática que se presenta hoy, no solamente aquí en la Argentina, sino en todo el mundo. Por supuesto que, más allá de esta tragedia que ha pasado y que lamentamos muchísimo, sobre todo también al enterarnos que se trataban de una niña de Mar del Plata, y su hermanita también que está en grave estado, creo que en líneas generales pasan muchas cosas que nos hacen reflexionar sobre lo grave que es la problemática del bullying, y lo que nosotros insistimos siempre en los talleres que brindamos en las escuelas y también lo que le exigimos también a los legisladores y en general al Estado que trabaja estos temas es que no hay que bajar el precio al bullying porque el bullying es un fenómeno que genera violencia, genera mucho daño y que también se ha demostrado que muchas veces tiene una relación hasta unicausal con el suicidio adolescente, que también vienen incrementándose. Entonces, volvemos a llamar siempre en cada oportunidad a que se trabajen estos en las escuelas y también alertar a todas las familias a que estén atentos al comportamiento de sus hijos. ¿Qué hay que detectar? Bueno, hoy es muy importante ahondar tanto en lo que es la vida escolar como en la vida digital de nuestros chicos. Ahondar en la vida escolar significa preguntarle cómo se lleva con sus compañeros, ver si disfruta de ir al colegio, ver si hace relaciones sociales, ver si se hizo amigo, si no tiene amigos, si tiene compañeros, si hay alguna situación de aislamiento, tratar de preguntar a qué se debe esa situación. Muchas veces cuando hay situaciones de bullying en la escuela, lo que se produce es un rechazo, no querer ir a la escuela. O si no, si es un chico que era expresivo, pasa a estar más callado. Entonces, cualquier cambio de conducta puede ser un factor a atender. Cuando uno tiene dudas como padre, tiene que ir a la escuela a hablar con el docente, a hablar con el director y preguntarle si durante el recreo o durante la clase hay alguna situación que se esté viendo. Porque bueno, también ahí la escuela se tiene que hacer cargo de esa situación. Vamos a dejar momentáneamente este tema para ir con otro también de importancia para la ciudad de Mar del Plata, porque distintos referentes del gobierno nacional están hoy aquí en la ciudad de Mar del Plata. Allí está, como siempre, el móvil de Canal 2 Noticias. Betiana, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias Rubén. Acá estamos en calle Tetamanti al 3300. Es un lugar muy particular, muy especial, con mucha gente, mucha algarabía, mucha alegría. Acá hay muchos niños que están presenciando un proyecto nuevo que se lanza en este momento y estamos con gente muy importante que ha venido a Mar del Plata exclusivamente para esta ocasión. Primero en lugar vamos a saludar a Fernanda Raberta. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día. Sí, como vos decías, con mucha alegría, de Mar del Plata al país, porque vamos a lanzar acá con el ministro de Deportes, con la ministra de Salud, un programa muy importante porque tiene que ver con que los clubes reciban asistencia, apoyo a través de becas para chicos y chicas para que puedan venir a hacer deportes. En todo el país, pero lanzado acá desde Albert Verás, en Mar del Plata, así que una enorme alegría. Bueno, sin lugar a dudas, en su ciudad, en el lugar que la vio crecer, en este lugar tan ameno para usted, ¿no? Donde es local. Sí, claro. Pero además de como local, con más responsabilidad. Mirá, nosotros asistimos a 4.200.000 nenes y nenas con la Asignación Universal por Hijo en todo el país. Pero cuando yo vengo a Mar del Plata, pienso en los 47.000 chicos que tienen asignación en Mar del Plata, que necesitan no solo estudiar, porque para tener la asignación tenés que ir a la escuela, no solo estar controlado en materia de salud, porque tenés que presentar tu control todos los meses, sino ahora además que tengan la oportunidad de hacer un deporte. Porque estar en un club no es solamente estar bien de salud, no es solamente hacer un deporte, una disciplina, sino también es estar en una comunidad que te abraza, que te quiere, que te respete. Y eso es lo que necesitamos los argentinos y las argentinas para salir adelante, y los marplatenses, que nuestros hijos y nuestras hijas estén mejor y lleguen más lejos que nosotros. Lámez, sin lugar a dudas, hay muchos clubes que tras la pandemia y anteriormente también no tenían el apoyo necesario como para poder salir adelante y difícil de sostener. Sí, por supuesto. La verdad que para nosotros los clubes son el centro de la política deportiva del Ministerio desde que llegamos, desde diciembre del 2019, en el medio nos agarró la pandemia, y ahí nace este programa inicial que es de Clubes en Obra, que apunta a mejorar la infraestructura de los clubes. Una infraestructura que nosotros decimos que es una infraestructura pública, no estatal, porque es una infraestructura que, como vemos en este club, que usan muchos chicos que no tienen recursos, pero que la usan y que no pagan nada por eso, y que sin embargo los clubes siempre han tenido, a lo largo de la historia argentina, siempre han estado abiertos. Y por eso nosotros decimos que Argentina es potencia en los deportes de equipo, porque existen los clubes. Porque el Estado Nacional ha invertido más, menos, depende de los gobiernos, pero los clubes siempre estuvieron abiertos. Y este club que estamos acá es un poco emblemático, ¿no? De este programa hay equipos que estamos lanzando con Carla y con Fernanda, porque este club es un club que está en un barrio humilde de Mar del Plata, es un club que cuando lanzamos este programa el año pasado, el presidente nos contaba que había calado tan hondo el programa en los chicos y chicas del barrio, que ellos mismos salían a buscar a los chicos para que vinieran, a los chicos que recibían aguache para que vinieran a hacer deporte. Bueno, siempre decimos, a veces hasta repetimos casi hasta el cansancio, que cada hora que pasa un chico en un club no está en la calle, no la pasa atento y con todos los peligros que hoy puede existir en la calle. Bueno, ojalá que este programa, por eso tener a Alancés, tener a Fernández es importante, para universalizarlo cada vez más, digamos, la aguache es una política que tiene un impacto enorme, más de 4 millones de chicos en todo el país, como decía recién Fernanda, tener la posibilidad de llegar a la mayor cantidad de chicos, que cada vez más chicos y chicas estén adentro de los clubes, sin ninguna duda es una gran noticia para Argentina y para el futuro de Argentina. Antes de hablar con la Ministra le quiero preguntar, porque estamos terminando una temporada de verano realmente exitosa y quiero saber cuál es su opinión con respecto a esto y cómo lo ve y cómo ve el turismo en la Argentina a partir de marzo. Bueno, contento primero con la temporada de verano, la evaluación es muy, muy buena, la verdad que nosotros era todo un desafío, veníamos de una temporada con previaje que había sido récord, que había sido la mejor de los últimos 20 años, y mantener estos niveles de ocupación representaba todo un desafío. Bueno, no solamente hemos mantenido los niveles de ocupación, sino que en muchos lugares del país hemos tenido una temporada mejor todavía que la del 2022, eso es muy importante y además confirma un diagnóstico que nosotros veníamos diciendo ya apenas empezamos a ir de la pandemia, el turismo es sin ninguna duda una de las actividades que más empuja a la recuperación y el crecimiento de la Argentina hace 15 meses consecutivos que encabeza la creación de empleo, por encima inclusive a veces de la construcción, por encima de la actividad industrial, así que para nosotros es una gran noticia, tenemos este año un lanzamiento de previaje para que funcione en temporada baja, en mayo y junio, bueno, para todo el país, pero para ciudades específicamente como Mar del Plata, que respiran turismo, que gran parte de su producto bruto geográfico está compuesto por actividades vinculadas al turismo, tener un previaje para temporada baja hace que prácticamente no exista esa temporada baja, que tenga una buena demanda todo el año, eso hace que tengamos empleo todo el año, no empleo temporario, y que las pymes del sector, que son muchas, más del 98% de las empresas del turismo son pymes, muchas pymes familiares, tengan una facturación uniforme que les permita ampliarse, crecer, proyectar y seguir generando empleo. Gracias, Ministra. A ustedes, por favor. Bueno, Ministra, cuéntenos, ha estado haciendo una recorrida en la ciudad de Mar del Plata en el día de hoy, de muy temprano. Sí, buen día. La verdad que es un día importante, estuvimos a la mañana en el Inareps, pasó el Ministro Lámez también a saludar y a ser parte de este trabajo que se viene haciendo en conjunto también con los institutos nacionales, están las autoridades de la colonia Montes de Oca, por un convenio que estamos por firmar, deporte y salud, en función de lo que es deporte y discapacidad y rehabilitación. Así que muchos proyectos en ese sentido, con infraestructura y con fortalecimiento y articulación. Y a la tarde nos vamos al INE, que es el Instituto Nacional de Epidemiología, que es un instituto nacional también, a ver todo el trabajo que se está haciendo en relación a resistencia antimicrobiana, a la ley que se promulgó, que estamos trabajando para reglamentarla. Y el INE es una parte importante, es el corazón de la ley. Y acá con los compañeros de gabinete, con este lanzamiento de ahí equipo, que como decían Fernando y Matías, es para apuntar a la mayor cantidad de niños, niñas y adolescentes que perciben la UAH, cada hora que están en el club, no están en la calle. Y eso también es salud, eso es prevención inespecífica, eso es muy importante, no solo hacer deportes es muy importante para la salud, sino estar en un entorno saludable, es muy relevante, sobre todo las niñeces y las adolescencias. Y además, desde salud, el convenio y el programa incluye que podamos acompañar con controles sanitarios a los niños y niñas que están practicando deporte en los clubes. Esta es la primera estación, el primer club, que como decía Matías, también es un emblema de lo que queremos hacer. Por eso ANSES, para captar a todos los chicos y las chicas, es clave. Deporte, para trabajar con los clubes, que además fueron claves en la pandemia también, porque se transformaron en vacunatorios, en centros de testeo. Así que el reconocimiento también al Ministerio de Deportes, a los clubes de barrio, y ahora en esta nueva etapa, apuntando a generar salud desde lo que es la prevención y también desde los controles, la vacunación y cualquier consulta. Y el planteo, el desafío que tenemos con Matías, es justamente identificar necesidades para seguir incorporando áreas del gabinete, educación, desarrollo y todo lo que vaya haciendo falta en este programa que queremos que crezca cada vez más. Acaba de mencionar la pandemia y no puedo dejar de preguntarle por un balance de cómo está la situación hoy en la Argentina y cómo lo han vivido este tiempo. Bueno, la verdad es que una situación absolutamente distinta, una etapa nueva de la pandemia, lo contaba Matías, con lo que es el turismo, con la reactivación económica, con todas las actividades que están 100% gracias a la vacunación, gracias al enorme esfuerzo del Estado en proveer las vacunas, y también, por supuesto, a cada una de las provincias, los municipios, los vacunadores, las vacunadoras que aplicaron la vacuna a la población y a la población que confió en esta campaña de vacunación. Tenemos un porcentaje altísimo de la población vacunada, por lo tanto, la situación epidemiológica es totalmente distinta. Sabemos que va a seguir habiendo casos, no se puede eliminar el virus, por eso son tan importantes los refuerzos, pero ya en una etapa totalmente diferente a los primeros años, donde había un virus nuevo que se transmitía de persona a persona, al cual 100% de la humanidad era susceptible, y vimos en lugares que el sistema de salud no dio respuesta, nuestro país dio respuesta, y por eso estamos en esta situación ahora. Muchísimas gracias. Voy a hacer una pregunta a Fernanda Reberta, el 28. ¿Se firma, se llega a un acuerdo con respecto al tema de la moratoria? Gracias. Quería volver a vos. Gracias, gracias. Esperamos que sí, la verdad es que desde diciembre estamos esperando que los diputados de la oposición vayan a trabajar y se sienten en sus bancas para que nos den la posibilidad de jubilar a 800.000 argentinos y argentinas, 13.000 marplatenses, así que sí, estamos con mucha expectativa en ese 28, y pedimos que todos sumemos toda la energía positiva para que ocurra que ese día los diputados bajen a trabajar y nos permitan tener esa ley. Gracias a los tres. Gracias. Bien, Rubén, acá estamos entonces, nosotros finalizando este encuentro, agradeciéndole a toda la gente de Fernanda Reberta, del Ministro Lámez, que han tenido la deferencia de poder permitirnos ingresar a un lugar donde era, es un lugar privado donde están ellos, y poder hacer este vivo, en vivo y en directo para Canal 2 en esta emisión de noticias. Muchas gracias. Bien, gracias, Betiana, por toda la información desde allí, también por la entrevista a estas personas, sí, integrantes del gobierno a nivel nacional. Vamos con otro de los temas que tiene que ver concretamente con la apertura de las inscripciones en la Escuela de Cerámica para distintas carreras y también tecnicaturas. Sí, comenzó la inscripción ayer, la estamos haciendo online por el momento, a través de nuestras redes, hay un formulario que pueden completar y toda la documentación que requiere una inscripción, después la pueden presentar en formato papel acá en la escuela, que está abierta todos los días de 8 a 21 horas. ¿Cambiaron los requisitos en este año? Eso es muy importante porque hasta este año había un ciclo que se llamaba formación básica, que era un ciclo introductorio con una duración de un año y una carga horaria importante. A partir de este año el ingreso es irrestricto, o sea, se entra directamente a la carrera, al profesorado y a las tecnicaturas. Cada una, el profesorado tiene una duración de 4 años y habilita para ejercer después en los niveles obligatorios de la educación. Y después tenemos las tecnicaturas en cerámica, que bueno, lo que otorgan es el conocimiento y el saber y la idoneidad para transitar después una profesión. Pero es importante que sepan que sí, a partir de este año el ingreso es irrestricto cumpliendo los requisitos que son tener títulos secundarios y esas cosas, que eso sí no cambió. ¿Son carreras elegidas? ¿Son carreras que todos eligen para comenzar algo nuevo? Son carreras elegidas, sí. Son carreras muy atractivas. Nosotros tenemos, como te decía, el profesorado en artes visuales con orientación cerámica, que tiene una carga pedagógica importante como todo profesorado. Pero por otro lado tenemos una oferta en tecnicaturas, que es la tecnicatura en cerámica, en vitral, esmalte sobre metales, joyería y mosaico. Y muchas de esas tecnicaturas son la única oferta que hay casi en la provincia de Buenos Aires. Así que yo invitaría a la gente a que las descubra, que descubra la carrera, que venga, que participe, que esté, que pregunte en la escuela y nada, que se anote, que venga, que acá los vamos a estar esperando con la mayor amabilidad del mundo. Bueno, se llena ese formulario de manera virtual y después se completa presencial, ¿no? Exacto, se llena ese formulario de modo virtual que ya está publicado en las redes y después toda la documentación, ya sea título o aquello que también está en nuestra página y pueden consultar cuál es la documentación, después se trae a la escuela en el momento que puedan. Las clases comienzan para estos primeros años el 13 de marzo. O sea que hay tiempo todavía para que se inscriban. No es que cierren la inscripción ese día, pero sí comienzan las clases. Retomamos toda la actividad informativa en esta segunda edición de Noticias. Te lo anticipaba antes de la pausa. Laura nos cuenta su historia de vida porque está buscando su identidad. Luego de los 30 años de edad se enteró que la familia que la había criado precisamente no era su familia de sangre, su familia biológica. Comenzó todo un derrotero, una búsqueda de identidad, motivo por el cual dialogó con un equipo de Canal 2 Noticias, también con la ayuda de su prima. Y está buscando por la zona, en los partidos de Lobería, en los partidos, por ejemplo, de Nicochea, Balcarce, Tandil, en estos lugares, algunas personas que tengan por apellido familias Méndez, Villarreal o Giestra con G de Gato. Este derrotero que está haciendo precisamente Laura a través de la siguiente nota contada a Canal 2 Noticias en búsqueda de su propia identidad. A los 34 años me entero que no soy hija de quien estaba anotada, me entero que soy comprada y me entero por una partida de nacimiento que las parteras eran las que se encargaban de la venta y tráfico de bebés. Hace dos años me encontré con un grupo que estaba en lo mismo que yo porque somos la verdad que millones en Argentina con esto y me sugirieron hacemos un ADN. La ADN acá en Argentina no está respaldado por el año que yo nací, que nací en el 67, no tengo ningún respaldo, ninguna ley que me respalde. Entonces tengo que hacerlo en el exterior. Por suerte hay una ONG en Rosario que se encarga de ser intermediario, logré hacer un ADN y gracias a eso encontré una prima tercera, que la verdad que es un montón, porque no tener nada, nada, es un montón y estoy súper contenta. Y a partir de encontrar este familiar comienza una búsqueda, ¿no? Ahora es otra búsqueda, pero por lo menos un poco más orientada y con mucha más esperanza. La búsqueda de ahora es que estoy buscando ahora, según el resultado, estoy buscando parientes que sean de apellido Méndez, Villa Real o Giestra, que sean de la zona de Lobería, de Mar de Plata, de Olavarría, de Valcarce, Tandil, o sea, zona costera, hasta Necochea también. ¿Por qué digo estos apellidos? Porque lo que estoy pidiendo es si alguien recuerda alguna historia o si hay algún apellido, algún familiar con este apellido, que se acerque y me pueda dar una mano para hacerse un ADN junto conmigo para yo poder encontrar mi historia, más que nada. Porque yo lo que quiero es saber, lo importante es mi origen, qué pasó con mi mamá o con mi papá, si realmente ellos tuvieron la necesidad de darme o si fue un arrebato sin sentido y quedó un hueco familiar. La verdad que me encantaría saber eso y ahora tengo la oportunidad de poder hacerlo, por eso estoy pidiendo, si a alguien le resuena esta historia o estos apellidos, estaría bueno que se comuniquen conmigo. Yo ahora te voy a decir las redes también. En ese momento, cuando te cuentan la verdad, no te dicen cómo sucedió todo. No, son los típicos secretos familiares. Primero, mi mamá de crianza había fallecido cuando tenía 16 años, se llevó el secreto a la tumba y mi papá, cuando yo me entero, que yo tenía 34, me dice que él no sabía nada, que se había encargado de todo mi mamá. Pero bueno, mis tíos, mis abuelos, ellos todos sabían, menos mis hermanos y yo. Yo tengo tres hermanos, pero son hijos biológicos del matrimonio. Mi mamá ya no podía tener más hijos y, bueno, no sé qué habrá pasado en el medio, decidieron hacer esta, encontraron, o sea, me criaron con mucho amor y demás, pero no fue el lado legal, lo cual yo sé que para cualquier tiempo, me imagino que la desesperación de ella de querer tener un hijo superó esta forma, esta decisión, ¿no? Pero bueno, la verdad que pregunté por todos lados y nadie supo decirme nada. Entonces yo retomé esta búsqueda y, por suerte, hay un ADN donde encontré una prima tercera, que para mí es importantísimo. ¿Repetimos los apellidos? Sí, es Méndez, Giestra y Villarreal. En la zona. ¿Y cómo te pueden encontrar, Laura, a través de las redes, aquellos que sepan algo, que tengan alguna duda y puedan contribuir a llegar a tu historia? Bueno, a ver, mira, mis redes son, tengo un Instagram que se llama MamáTeEstoyBuscando, todo junto, es Fucsia, si lo ven, y bueno, también tengo Twitter que es LalaLousau, así que me pueden encontrar ahí. Y si no, también los que están interesados, si buscan por mi nombre, pueden ver alguna nota donde también cuento un poquito más cómo es mi búsqueda y del camino de querer saber la verdad. ¡Gracias! Va a ocurrir en la jornada de mañana sábado, vamos a ver, 17 la mínima, 28 la máxima, parcialmente en un lado, domingo 11 de mínima, 22 de máxima, lunes 12 de mínima, 27 de máxima, martes 15 de mínima, 33 de máxima, que va a ocurrir en la zona en el día de hoy. Para Tandil se prevé una temperatura máxima que va a rondar los 29 grados, con probables precipitaciones, lo mismo para Necochea, 26 para Miramar, y para Pinamar, 28 grados también con algunas precipitaciones. Punto final, gracias como siempre por habernos acompañado, nos vamos para reencontrarnos en los distintos momentos informativos, desde Canal 2, por supuesto, para gran parte de la provincia de Buenos Aires, nuevamente con toda la información, si Dios así lo permite. Muy amables ser hasta entonces.